Llegando a tierras colombianas Ahí me invitaron pa' una rumba y me invitaron pa' una rumba Llegando a tierras colombianas y ahí vi bailando a Josefina Cuando yo cantaba una cumbia, cuando yo cantaba una cumbia Ahí vi bailando a Josefina Josefina, que divina, Josefina, que divina Yo me la llevaré, compadre, pa' carta llena y pa' ranquilla Josefina, que divina, Josefina, que divina Su movimiento de cadera a todo el mundo le fascina Josefina, que divina, Josefina, que divina Nadie le gana ella bailando porque mi negra ya lo ves Es buena como la Tongo Lele y como Shakira también es Nadie le gana ella bailando porque mi negra ya lo ves Es buena como la Tongo Lele y como Shakira también es Bordillo, aquí está tu voz espina Pero con los mates ¡Amería! 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 Esa mujer se vuelve loca, cuando yo canto en cualquier fiesta Esa mujer se vuelve loca, cuando yo canto en cualquier fiesta Su cuerpo mueve con destreza, y si murmura no le importa Su cuerpo mueve con destreza, y si murmura no le importa José Espina, que divina, José Espina, que divina Se irá conmigo pa' Miami, para Santiago y Argentina José Espina, que divina, José Espina, que divina Cuando ella baila es muy sensual, porque es tremenda bailarina José Espina, que divina, José Espina, que divina Nadie le gana ella bailando, porque mi negra ya lo ves Que es buena como la Tongo Lele, y como Chagira también es Que es buena como la Tongo Lele, y como Chagira también es